Arriba las palmas, arriba las palmas vamos Fuerte Ese antro de quinta donde asesinó mis noches Volvía yo tambaleando raspándome los rebocos Ella bajaba de un auto cortado maldiciendo y gritando Al calavera casado, él estaba abandonando Hasta la maldita luna se había caído en su espalda Iluminando en el pelo los ojos y un par de piernas bien largas Disimulando la culpa a mí le acerqué No vi venirle en los ojos a esa mujer Empurecida, picaba, idiota No teme hacer que el borracho vos no me conocés Pero que mujer peligrosa se apareció como quien quiere la cosa Pero que ciudad más maravillosa llevarme esa flor hasta ahí Pero que mujer peligrosa se apareció como quien quiere la cosa Pero que ciudad más escandalosa llevarme esa flor hasta ahí Arriba las palmas, vamos, vamos fuerte Arriba las palmas, vamos, arriba las palmas Arriba las palmas Le dije tranquila reina No se zambule en la pena Y no desvise con este borracho Los ojos del calavera Si se le antoja ahora mismo Yo le bajo las estrellas Pues la luna ya la tiene acerrado Bajándole por las piernas Se con los ojos llorosos y me sorrió Y después de una disculpa me ordenó Que la acompañe para vengarse de aquel idiota Que tanto la lastimó Pero que mujer peligrosa se apareció como quien quiere la cosa Pero que ciudad más maravillosa llevarme esa flor hasta ahí Llevarme esa flor hasta ahí arriba bailando con alegría, vamos Pero que mujer peligrosa se aparece como quien quiere la cosa Pero que ciudad más maravillosa Llevarme esa flor hasta ahí arriba bailando con alegría, vamos Pero que mujer peligrosa se aparece como quien quiere la cosa Pero que ciudad más vertiginosa Llevarme esa flor Llevarme esa flor hasta ahí Llevarme esa flor hasta ahí Llevarme esa flor hasta ahí